un saludo a todos mi nombre es esteban berrio y sean bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de crítica fotográfica para los que no vieron la primera se los dejo aquí arriba encima mi cabeza aparecerá el aviso apenas termine el vídeo pueden ir a verla que seguro algo van a aprender así que en esta ocasión trabajaremos esas fotos que me hicieron falta son aproximadamente unas cinco o seis fotografías que me hicieron falta vamos a verlas en esta ocasión recuerden no tomarse muy a pecho los comentarios que voy a hacer acerca de sus fotografías es una dinámica que estamos haciendo para mejorar como fotógrafos y la idea es que otra persona critique en nuestro trabajo así que no más preámbulos vamos al computador y empecemos a camellar y bueno muchachos vamos a empezar con esta fotografía que nos envió johan ramírez hermano muchas gracias por enviar tu foto vamos a darle un poquito de crítica a esta fotografía bueno lo primero es que me gusta la composición realmente la composición está muy bonita el toque de este ácaro o este pequeño insecto que tiene aquí en el ojo le da un toque muy especial por otro lado pues veo que la fotografía tiene una luz muy fuerte creo que no había un difusor no uso difusor como tal o no reguló bien la intensidad del flash a la hora de hacer el disparo por lo cual algunas zonas quedaron con una luz demasiado fuerte otra de las cositas que veo es que esta fotografía le falta foco a la ranita en la parte de la cara tenemos un enfoque aquí se puede ver un enfoque como obligado tratando de sacar enfoque donde no había enfoque donde había muy poquito enfoque entonces se ve un poquito raro y se ve feo realmente ese sobre enfoque que se trató de darle ya que vemos que la mayoría del enfoque está por aquí en la manito que está un poco más adelante la cabeza por eso la cabeza quedó un poco desenfocada además pues veo un poco aberraciones cromáticas son estos contornos que tenemos por acá azules y verdes aquí lo vemos también por el bordo por cierto si no saben eliminar aberraciones cromáticas les dejo un vídeo aquí arriba en una tarjetica que en dos minutos aprendemos a eliminar esas aberraciones cromáticas fácilmente con photoshop y bueno por lo demás pues no sería mucho solo serían pues esas cositas que le veo de problemas a fotografía entonces vamos a eliminar primero esta hojita que realmente distrae bastante vamos a usar la herramienta lazo hacemos una selección nos vamos a ir a edición rellenar según contenido y le damos ok el computador empezará a trabajar y eliminará esa hojita de una forma muy efectiva control de para deseleccionar y miremos como de fácil eliminamos esa hojita lo otro que vamos a hacer es bajar esta luminosidad que tiene la fotografía por este lado vamos a irnos a crear una máscara de luces vamos a ver una máscara 3 por cierto si no sabes cómo utilizar estas máscaras en el primer vídeo en la primera parte de este vídeo crítica fotográfica en el primer comentario les deje el enlace para que descarguen la parte básica de este panel de tony kiper y puedan ustedes crear máscaras de luminosidad muy fácil entonces digamos que esta máscara está luces 3 miremos la 2 no la 3 está mejor creemos esta máscara de luminosidad de luces 3 vamos a ir a capas vamos a irnos a curvas vamos a poner en modo luminosidad y vamos a bajar la luminosidad desde los tonos medios en esta fotografía para volverle para darle una iluminación más homogénea miremos un antes y un después cómo eliminamos esas luces fuertes que tenía la fotografía de pronto algo más que sí podríamos hacer es aumentar un poco la exposición de la fotografía en general pero sólo un poquito nada más yo creería que ahí está y por último le quitaría las aberraciones cromáticas pero por no hacer el vídeo más largo dejémosla en este caso aquí recuerden que tengo un vídeo en el canal donde les enseño a quitar esas aberraciones cromáticas y no siendo más eso sería todo lo que le haría esta fotografía a Johan por cierto muy buena una ranita muy linda y de nuevo muchas gracias por enviar la fotografía vamos con esta fotografía de Andrés Pineda de este bonito y común azulejo realmente el primer error que le veo yo a la fotografía es que tiene mucho aire en las hojas está bien que muy seguramente quería mostrar el entorno del pajarito pero en este caso veo que están tomando mucho más protagonismo las ramas que el propio azulejo así que lo primero que voy a hacer es hacer un reencuadre vamos a darle en proporción original y vamos a reencuadrar un poquito esta fotografía para darle más protagonismo a nuestro personaje vamos a ubicarlo más o menos ahí no incluso lo voy a cerrar un poquito más el encuadre ahí está bien ahí está mejor listo aquí queda mejor compuesta la fotografía desde mi punto de vista vemos que tenemos unas luces muy fuertes acá arriba pero es normal en esta especie de todos los que hacemos fotografías sabemos que en este azulejo tiende la cabeza siempre a quemarse una de las formas que podemos eliminar esas altas luces es creando una máscara de luminosidad de luces como lo hicimos con la foto anterior ya vimos cómo hacerlo entonces no lo voy a hacer en esta fotografía y lo otro que yo le haría esta fotografía ya para terminar porque realmente no hay que hacerle mucho es darle un poquito más de color en este caso darle un poquito más de color al azulejo que está bastante pálido le vamos a colorizar con esta acción de coloreado miremos cómo aumentó la colorización en toda la fotografía vamos a invertir las la máscara la ponemos en negro y vamos a pintar únicamente con color blanco en el azulejo vamos a pintar por acá para darle un poquito más de protagonismo a este muchachón y vemos cómo aumentamos el color de este azulejo vamos a invertir un poco acá vamos a quitarle por aquí un poquito que se nos fue el pincel blanco por este lado para que este verde no tome tanto color entonces listo vamos a eliminar por acá un poco el color y así le dimos un toque más de color a este azulejo que estaba como muy gris como muy muerto otra de las cosas que veo es que tiene unas dominantes en las sombras verdes por el reflejo de la luz que da en estas hojas entonces para eso vamos a irnos a una capa de equilibrio color vamos a irnos a sombras y vamos a llevar los verdes a unos tonos más magentas un poquito más magentas también los amarillos vamos allá no los un poco un poco al azul y los rojos un poquito más rojitos y así eliminamos esa dominante de color en las sombras tenemos aquí teníamos una dominante muy fuerte verdosa se puede ver alrededor aquí del ojo y el pico miremos cómo estaba y miremos cómo quedó eliminamos de cierta forma esa dominante verde que tenía en las sombras incluso yo creo que en los medios tonos también podemos tirarle un poco más al magenta pero ya el fondo se me está afectando mucho entonces lo que vamos a hacer es con al apretado vamos a copiar esta máscara y la vamos a pegar acá clic y ya sólo eliminamos ya sólo el ajuste que hicimos nos va a afectar al azulejo miremos que aquí ya quitamos la dominante de pronto tiene un poquito un poquito mucho realmente de magenta vamos a eliminar el magenta también a este lado en las sombras y yo creo que así equilibramos un poco el color y esa dominante tan verde que tenía otra de las cosas que haría sería de pronto quitar un poco de saturación en las hojas que están muy verdes y muy amarillentas llaman demasiado la atención vamos a hacerlo aquí un momentico pero como les he dicho en muchas ocasiones pues de cierta forma eso es de gusto pero vamos a ver cómo nos quedaría eliminamos un poco la saturación del amarillo y vamos allá en los tonos amarillos a un tono más verde digamos algo así y nos vamos también a los verdes y vamos a desaturarlos un poco y le bajamos un poco la luminosidad con eso estamos quitando esos colores tan fuertes en las hojas y le estamos dando mucho más protagonismo a nuestro sujeto incluso pues por aquí en los amarillos no lo voy a llevar a tan verdes yo creo que ahí está bien y esto sería lo que le haría a la fotografía miremos un antes y un después equilibramos un poco el color y eso sería lo que yo le haría esta fotografía andrés muchas gracias por enviar la fotografía hermano y sigue practicando mucho para que mejore esas fotografías vamos con una foto de otro andrés en este caso andrés ruiz una fotografía macro de una mosca cernidora muy bonita por cierto realmente esta fotografía lo que hay que hacer es muy poquito me gusta el color me gusta el fondo la fotografía en general es muy bonita lo único que haría aquí sería reencuadrar un poco con la herramienta recorte entonces están vertical vamos a trabajarlo en 8 por en 8 por 10 o 4 por 5 y vamos a darle un poco más de protagonismo a la mosquita vamos a dejar los ojos en el centro y ubicarla un poco a ella en el tercio superior izquierdo yo creo que ahí estaría bien mejor la reencuadro así me gusta más así reencuadrada y además así mostramos un poco más el detalle que tiene esta mosca en los ojos de pronto veo a la foto con mucho ruido acá al hacer el recorte pues ya vemos mucho más ruido de lo que tenía normalmente porque estamos acercando la fotografía vamos a eliminarlo rápidamente vamos a crear una copia nos vamos a filtro filtro de cámara raw nos vamos a ir a estos triangulitos detalle y vamos a reducir un poco el ruido le vamos a aumentar un poco la luminancia y vamos a aumentar el detalle de la luminancia un toque nada más vamos a dejarlo así miremos que ya eliminamos en gran cantidad ese ruido le damos ok de pronto para proteger esta parte de detalle lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa inversa apretando la tecla alt y le damos clic en la máscara con eso creemos una máscara de capa inversa nos vamos con el pincel y pintamos de blanco sobre la capa y vamos a borrar el efecto de reducción de ruido de esta zona y a ver aquí me equivoqué estaba haciendo lo contrario entonces vamos a darle otra vez control y y ahora sí en la parte blanca se va a aplicar el efecto en la parte negra que es donde está la mosca que acabamos de pintar como vemos aquí en la máscara de capa estaríamos protegiendo esta zona detalles lo otro que haría con esta fotografía sería de pronto centrar un poco más la tensión en la mosca entonces vamos a crear una viñeta vamos a hacerlo también a través de camera raw para que los que no usan photoshop sepan cómo hacerlo en la ir son dos programas muy similares entonces vamos a crear una nueva capa y nos vamos a ir a otra vez a filtro de camera raw vamos a ir aquí a efectos viñetas posteriores al recorte vamos a disminuir un poco la viñeta es aumentar un punto medio un poquito que sea un poco más redonda incluso yo creo que podemos bajar más la viñeta tampoco que no haya ser tan fuerte y le damos un suavizado más grande todavía aumentamos un poco el suavizado bajemos acá y con esto le estaríamos dando más importancia y relevancia a la mosquita en vez de al resto de la fotografía entonces miremos cómo estaba la fotografía antes y cómo quedó estamos direccionando más la mirada del espectador hacia nuestro sujeto principal andrés muchas gracias por enviar la fotografía hermano vamos con esta fotografía de felipe botero una guacamaya muy linda por cierto una rara una vamos a ver qué le hiciéramos a esta fotografía es empezando lo primero que veo es esta firma de agua pues que como saben no me gusta y es muy fácil de eliminar en la primera parte vimos cómo eliminamos un montón de firmas que realmente no son necesarias por todo lo demás el tema de composición me gusta la fotografía está muy bonita muy bien compuesta la posición de la guacamaya está espectacular lo único que no me termina de convencer es esta pluma que tiene acá pues realmente se ve fea y le quita estética la fotografía entonces vamos a reencuadrarla un poquito con proporciones originales y vamos a eliminar un poco esa parte donde está la pluma vamos a ver cómo le hacemos acá recortemos así así estaría bien y quitamos esa pluma que realmente se ve feita pues ahí nos quedó incluso un poquito pero ya es menos ya es menos pues como tal y ya no le resta estética la fotografía lo único que le haría de adicional sería hacerle otra vez una viñeta vamos a ir nuevamente a filtro de cámara raw otra vez a efectos vamos a producir una viñeta para centrar más la atención en esta parte de la fotografía donde está la cara y el rostro de esta guacamaya un punto medio y vamos a subir la redonde es un poquito y démosle aceptar miremos cómo cambia la fotografía con esta viñeta estamos entrando al espectador más en la guacamaya y estamos dejando el entorno que haga parte de la fotografía pero que no sea realmente lo importante entonces esta fotografía solo le haría eso hermano le eliminaría aquí esta firma que es realmente fea es más voy a quitarla de una vez pues no estoy diciendo que su firma sea fea solo que como saben no me gustan las firmas entonces vamos a eliminarla algo así nada aquí no nos quedó muy bien yo creo que ahí está mejor y con eso terminaría tu fotografía me felipe por cierto felicitación hermano muy buena la foto me gustó mucho y muchas gracias por enviarla vamos con esta fotografía de jerry minota un retrato muy bacano muy curioso muy creativo vamos a colocar la foto de toda la pantalla y bueno mis primeras recomendaciones hombre jerry la iluminación pues yo creo que esta fotografía fue hecha con iluminación natural porque aquí tenemos demasiada luz mientras que aquí no realmente debemos de cuidar la iluminación en nuestras fotos y más estamos hablando de retrato porque produce una sensación bastante rara y particular esta fotografía desde mi punto de vista que no soy el más experto en retratos lo que yo haría sería como igualar un poco la luminosidad de esta área con la de esta área vamos a ver cómo lo hacemos vamos a irnos nuevamente a filtro de camera raw y vamos a crear un degradado en esta zona dejémoslo así no tenemos que ser tan pulidos y vamos a aumentar vamos a restablecer estos ajustes primero y vamos a aumentar un poco la exposición más bien bastantico vamos a aumentar las altas luces vamos a levantar las sombras vamos a correr este filtro un poco más para acá vamos a darle mayor degradado ahí está bien, dejémoslo ahí incluso vamos a aumentar un poco más la exposición como para igualar ambas zonas de la fotografía y aumentemos mucho más las sombras y mucho más las iluminaciones digamos que algo así estaría como mejor y con esto estaríamos acomodando la misma sensación de luz en ambos lados de la fotografía entonces vamos a proteger un poco acá el tema del pie vamos a crear una capa una máscara de capa con un pincel negro vamos a pintar a una opacidad de más o menos 40% sobre la piel aquí sobre este pie para que no se ilumine tanto vamos a hacerlo muy por encima ustedes saben que lo pueden hacer con más calma en sus casas pero la idea es que más o menos vean lo que yo le haría le recuperamos un poco la luz de este de este pie para igualarlo a la tonalidad que tiene este otro y que no se vea muy diferente yo creo que algo así lo otro que veo en la fotografía por el tema de composición pues no hay problema porque me gusta la fotografía está muy bacana es esto que veo en el pantalón eso es como un efecto mate en la cual hicimos o hiciste mejor dicho Jerry que se perdiera la textura acá en el pantalón si realmente se ve feo incluso veamos como se produjo una sombra miren lo que pasó con esta sombra que tenéis acá en el codo que se ve un cambio muy diferente en relación a una sombra natural es que me imagino que esto no es una sombra natural o por el trabajo que le hiciste a este jean quedó este efecto que realmente no es bonito y daña por completo la fotografía incluso miremos que por acá también tenemos ese trabajo en la gorra como que hubieras hecho a propósito de eso con los negros de la fotografía y poder despegarte un poquito del fondo que al parecer también era negro y por eso decidiste hacer como este efecto para poder resaltar más el jean pero realmente fue un trabajo mal hecho porque perdimos toda clase de textura y le da unos efectos realmente raros y nada agradables a la fotografía por todo lo demás hombre muy bonita composición muy creativa me gusta bastante y espero que la vuelvas a hacer teniendo en cuenta sus consejos el tema y la iluminación y el tratamiento en la fotografía aquí en esta parte negra o lo otro que puedes usar es utilizar unas luces de relleno así sean unas linternas que contorneen aquí lateralmente la silueta suya como tal y lo separen del fondo un poquito una luz de backlight o lo otro es usar una ropa pues más clarita y muy diferente a la del fondo entonces hermano muchas gracias por enviar tu fotografía y estamos en contacto un saludo y para terminar vamos con esta fotografía de Kevin Ocampo otra foto de un pajarito esta vez tuvimos muy pocas aves solo dos esta fotografía hombre Kevin de antemano muchas gracias por enviarla lo único que puedo yo decir respecto a ella es que está un poquito subexpuesta podemos verlo acá en el histograma está muy tirado hacia los oscuros vamos a irnos nuevamente a filtro de camera raw sé que esto podemos hacerlo directamente en photoshop pero quiero que los que vean este video y no trabajan en photoshop como lo dije anteriormente puedan hacerlo en live entonces vamos a aumentar un poco la exposición ahí está bien vamos a bajar un poco las altas luces para que esta parte de los azules aquí no se me quemen vamos a subir un poquito las sombras pero un poquito nada más como para ganar detalle y vamos a darle más negro en la mascarita que tiene esta este pajarito yo creo que así está bien en tema de colores me parece que está muy bonito yo no le haría nada más en cuestión de color miremos como estaba antes un poco oscura ya ahora está un poco más clara más normal y hemos equilibrado el histograma por todo lo demás pues no le haría mucho más a la fotografía de pronto sería reencuadrarla para eliminarle tanto aire que tiene aquí encima vamos a hacerlo en una proporción más bien de 4 por 5 y en esta proporción me gusta mucho más la fotografía eliminando un poco de ese aire que teníamos arriba que teníamos por encima y hombre no hay nada más que decir respecto a esta fotografía está muy bien hecha está muy bien enfocada los colores son muy bonitos y este clorofanes espisa es espectacular así que felicitaciones por las fotos muchas gracias por haberla enviado vuelvo y te digo y con esto estaríamos terminando nuestra crítica fotográfica y como les pareció este video muchachos espero les haya gustado bastante y hayan aprendido un montón que es realmente lo más importante de antemano volvo y les agradezco muchas gracias por todas estas fotos que me enviaron esperamos seguir haciendo más contenido de este mismo estilo en el canal pero para eso necesito el apoyo de todos ustedes así que les agradezco si dejan su manito arriba un comentario donde hablen que les pareció esta dinámica si les gustaría que volviéramos a trabajarla en el canal y recuerden suscribirse en el canal activar la campanita para los que no la tienen activada y nos vemos en un próximo video chao chao chao